¡Feddy! 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 No, qué emoción, es muy emotivo, amo estar aquí, amo todos mis amigos que vinieron conmigo, todos son especiales, la verdad, empezando por Tony Brown, le decimos motherfucker, pero se llama Tony, es un chimpazo, ha colaborado con los Rolling Stones, con Pink Floyd, lo amo como ser humano, y gracias a todos ustedes por estar aquí. EN Local ¡Feddy! 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 ¡Gracias! 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 I'm back on your own I'm back on our own Yeah, yeah, yeah 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 yeah